¡Me! Me! ¡Me! 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 Hola gente, hoy vamos a ver cómo podemos descargarnos e instalarnos el agregado para PC que es el Windows Edition. Así que empecemos con el video. ¡M BURG! Bueno, lo primero que vamos a hacer es meternos en nuestro navegador preterminado o el que más nos guste Y nos vamos a meter al link que está en la descripción del video Van a tener dos links, uno que es desde Mediafire y otro que es desde Mega Yo en lo personal les recomiendo Mega porque es muy bueno y va muy rápido Lo único que vamos a tener que hacer es abrirlo al archivo y darle acá donde dice descargar con el navegador O en el caso de Mediafire le tenemos que dar acá donde dice Download Bueno, antes de continuar les quiero decir que hoy en esta versión no voy a poder subir el archivo a Virus Total Que es una página que te analiza el archivo este que le estoy dando yo a ustedes con 50 antivirus Para ver si tienen algún virus y que ustedes estén digamos tranquilos de que no le va a haber un virus en su máquina Pero esta vez no lo voy a poder subir porque no me deja entrar Básicamente me pone las cookies están desactivadas cuando las tengo activadas y entonces no me deja entrar a la página Así que continuamos con esto, vamos a hacerle clic derecho y le vamos a poner extraer aquí Para poder extraer este archivo tenemos que tener un programa llamado WinRar Que casi todas las computadoras ya lo tienen de fábrica digamos Y ya está, vamos a tener acá dos archivos Tan simplemente tenemos que abrir este Vamos a abrirlo Como pueden ver le puse una introducción ahora porque bueno no sé Cada programa siempre tiene una propia firma del que lo creo y me parece una buena idea hacerlo Entonces le puse una firma al programa porque me parece que quedó bien Además que la intro quedó muy buena así que no sé Bien que tenemos nuestra actualización nueva Como pueden ver ya está el diseño este del botón solucionado Porque antes alguna vez cuando sacabas el mouse de DACA se quedaba tildado así que se dio las soluciones Como pueden ver tiene el botón de música al iniciar que eso creo que lo agregué en la versión 1.8 Y acá cuando vamos a información tiene un botón nuevo que se llama requisitos Que si lo apretamos no es decir requisitos para jugar Necesitamos tener en el Net Framework la versión 4 En Internet Explorer 4 porque no sé si saben que el programa este tiene un motor de Internet Explorer Así que si o si lo necesitan Tenemos que tener Windows instalado Creo que este no funciona con el Windows XP Service Pack 1 si no me equivoco Y bueno Internet 3 MB o más porque si no le va a ir muy mal Por más de que este programa no dé lag porque no tiene ningún complemento ni nada Si tiene un internet muy malo el programa tampoco va a ser milagro Bien vamos a darle a jugar y como pueden ver ya está solucionado lo de pantalla completa Que saben que la versión anterior decía pantalla completa Entonces ya lo solucioné Y ya le podemos dar a modo ventana para jugar Vamos a darle a modo ventana o pantalla completa depende de que quieran ustedes Y simplemente le vamos a dar a play y vamos a empezar a jugar A ver un segundo Este bug ya lo explica en la versión anterior como se hace Tenemos que hacer así y Vamos a escribir nuestro nombre Que uno el otro día me ha dicho que no se podía escribir el nombre No sé qué Miren si se puede escribir el nombre Se le puede poner con nuestra cuenta de Facebook Sin problema Y como pueden ver jugamos sin lag O sea Puede, sí Es verdad Puede que vean que va así un poco así Con muy poco FPS Pero también tengan en cuenta que estoy grabando con Camtasia Studio Y bueno eso me ocupa mucha RAM Muchos recursos digamos ¿no? Entonces me va lento debido a que estoy grabando No es por otra cosa Así que nada gente Si recuerden cualquier cosa Cualquier sugerencia que tengan Yo siempre la voy a intentar implementar Pero ahora tampoco me pide magia O sea Está bien Se programaron Digamos unos No sé 30% Tampoco sé tanto Es para que me digan Bueno le puedes poner mods al programa No Tampoco chicos Me piden magia ¿no? Pidame lo que esté dentro de lo posible ¿no? Así que recuerden Pónganme todas sus sugerencias Para la próxima versión Y nada gente Eso fue todo No, era en el siguiente video Chao Chau 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 ¡Gracias!